Nueve estudiantes del Programa Profesional de Diseño Gráfico de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI fueron certificados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Seccional Sanjir, al ser partícipes de un programa con el Gremio Artesanal, donde estos futuros profesionales realizaron cambios en el diseño de imagen de su identidad corporativa. Tuvimos la participación de nueve estudiantes, de los cuales todos fueron certificados, inclusive nuestro docente, el docente Ronald Olivo Delgado, quien fue el tutor de ellos en este proceso. Y pues agradecerle a la Cámara de Comercio por este espacio, por este aporte y apoyo que nos da para que nuestros estudiantes tengan un poco más de formación y puedan aplicar eso que hacen en el aula de clase, lo puedan aplicar a la vida real. Hoy nuestros artesanos se van satisfechos porque lograron encontrar esa imagen corporativa, esa identidad corporativa para sus empresas. Con este tipo de alianzas queda en evidencia la calidad profesional que se imparte en la UDI. Es necesario empezar a vincularnos de muchas formas y dar las expectativas a nuestros profesionales, ya que este es un espacio muy importante que los estudiantes tienen para ya tener una visión a la vida real, a la vida profesional. La alianza consistía en apoyar el proyecto Al-Invest 5.0, que es un proyecto de la Cámara de Comercio de Bucaramanga que apoya a los empresarios de la región, especialmente a esos empresarios que necesitan más herramientas para tener mayor capacidad a nivel de competencia en el mercado. Entonces lo que hicimos a través de la Facultad de Comunicación, Arte y Diseño fue el desarrollo de las identidades visuales de cada empresa. Se trabajaron alrededor de ocho empresas con el grupo de diseño gráfico y esas identidades, esas marcas, perdón, esos logos que se desarrollaron se dan para la Superintendencia de Industria y Comercio para empezar un proceso de marca registrada. Entonces es un elemento, un sello que les permite a los empresarios ser únicos en cuanto a su identidad, ya que no podrá otra empresa llamarse igual.